Hidalgo Noticias MX presenta ¿Cuántos fraudes electorales? ¿Cuántas imposiciones? México es el país de la corrupción y de los fraudes electorales. Entonces, la Reforma del XIX es delito grave, delito grave el robo de combustible, delito grave la evasión fiscal en su modalidad de facturas falsas y de crear empresas fantasmas. ¿Cuál es el principal problema de México? Y muy pronto quiero decir ¿cuál era el principal problema de México? La corrupción. La corrupción. Entonces, no se castigaba. Acuérdense ustedes, eran famosísimos los abogados que actuaban como diputados, como senadores. Tienen una gran influencia. Entonces, ajustaron todo el marco legal para tener impunidad. Se llegó al extremo de aprobar leyes, en el caso de Pemex, por ejemplo, para que los altos funcionarios de Pemex contaran con recursos para pagar fianzas. Es decir, un funcionario es acusado por un hecho de corrupción y además de que no se consideraba delito grave, ante cualquier circunstancia tenía la posibilidad de que la empresa pagara su fianza. que porque así era en el extranjero, copiaron todos los modelos, todo lo que les convenía en el arreglo del marco legal. Entonces, 30 años cambiando la Constitución con ese propósito y luego viene la aprobación del Instituto de la Transparencia. ¿Para qué sirve? ¿Pura simulación? Nada más para aparentar de que se iba a combatir la corrupción. Luego, el Instituto Anticorrupción y ya ni les digo de cuántas organizaciones de la llamada sociedad civil se crearon en contra de la corrupción. Hay una ahí muy famosa. Yo hasta le... les digo que no sabían cuando fundaron esa asociación no me han contestado todavía que no estaba considerado delito grave la corrupción. ¿Saben qué? Cuando modificaron el Código Penal pues era Salinas de Gortari, presidente. Y en ese gobierno, no sé si antes, durante o después, pero en el sexenio Salinas el señor Claudio X. González era asesor económico del gobierno. Entonces, también, eso es lo otro, fuera máscaras, ya no se puede mantener el doble discurso, la hipocresía. Participaron en el fraude del 2006 estos defensores de la honestidad, estos que ahora son paradines de la libertad y de la democracia, ya están los manifiestos apoyando el fraude. Pero no sólo eso, iban los representantes de estos grupos a ver a los directivos de los medios. Yo recuerdo que antes del fraude del 2006, lo digo ahora porque lo escribí despúblico una semana antes de la elección una reunión, una comida con el dueño de Televisa y dos funcionarios más de esa empresa, Emilio Azcárraga y dos funcionarios más y me sacan un documento en donde yo supuestamente iba a expropiar Televisa si ganaba. Hasta me llamó la atención porque me quedé con el documento, lo tengo. y bien estructurado, con considerandos, pruebas, o sea, el nombre de todas las empresas que íbamos a expropiar, ni sabía que habían tantas empresas. Pero apegado a lo que era la empresa y además utilizando parte de mi habla, de mi lenguaje, de mis conceptos. ¿Cómo creen esto? me quedé con el documento, pero bueno. Y en ese entonces la actividad ya que andamos en estos temas era ir a ver a los dueños de los medios, Claudio X. González, el de Coparmex, el de el Consejo de Hombres de Negocios, creo que ese era Claudio, pero ahí están los nombres. Y a decir de que pues yo era un peligro para México y la campaña a todo lo que daba en contra nuestra, fíjense que estaba toda la campaña en contra nuestra, bombardeo, porque este mismo grupo elaboró los mensajes para transmitir en medios y espantando, infundiendo miedo, si gana López Obrador, que es un peligro para México, se van a cerrar los comercios y bajaban las cortinas así, en las imágenes, se caían las bicicletas, se caían las bardas, violando toda la legislación electoral, financiando toda esta campaña negra y le decían a los de los medios más influyentes porque había resistencias, porque decían las televisoras si nos abrimos por completo y eso que ya estaba la guerra sucia, todo lo que daba, querían más, entonces les decían estos personajes no, 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 todo, hay que destruirlo políticamente, un dueño de un medio de comunicación de una televisora les dice y la credibilidad vamos a perder credibilidad dice que tenía razón en aquel entonces cómo se fue perdiendo credibilidad por esas acciones, por ese sometimiento de los medios a grupos de intereses creados y me acuerdo que uno de estos personajes de los medios le contestó no te preocupes hombre cuando mucho van a tener un problema un mes, dos meses ya luego se olvida pues no se olvidó no se olvidó entonces ahora es distinto desde luego los medios actúan con mucha más responsabilidad no sólo porque existen las redes sociales sino porque los medios convencionales entendieron de que ya no se podía seguir con lo mismo y ahora hay más libertad se avanzó muchísimo esos mismos medios Televisa ya no es lo mismo que antes no es lo mismo que antes y además no quedarnos anclados en lo que nos hicieron por eso yo digo no olvidar pero sí perdonar y todos tenemos que actuar de esta forma y lo mismo estos personajes que encabezaron toda esa campaña ahora los veo y los saludo como si nada imagínense si yo voy a andar albergando rencores odios no podría vivir claro que hicieron daño yo nada más digo entre otras cosas que si no se hubiesen robado la elección del 2006 no estaría así el país y no hubiese habido la violencia que hasta ahora estamos padeciendo porque sin duda esa estrategia de declarar la guerra fue un absurdo fue un acto irresponsable e irracional entre otras cosas hasta se puso en riesgo la imagen de una institución de dos instituciones que son fundamentales del Estado la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina porque ellos recibieron las órdenes de la autoridad civil para ir a los enfrentamientos a llevar a cabo una política de utilización de fuerza sin atender las causas que originan la inseguridad y la violencia sin tener un conocimiento certero de lo que estaba sucediendo fue pegarle un palazo al avispero a lo tonto entonces ya dejar atrás eso pero no olvidar no vivir con odios con rincores además que a veces se tiene que hablar de esto porque parece como si no hubiese pasado nada como si llegamos aquí hay una especie de amnesia y ya estamos aquí no fue un proceso que se llevó a cabo y bueno fue este favorable para el país que es lo más importante que Gracias.